Pero eso parece de veras, alguien habrá hecho una fiesta así, Santana, ¿cómo fue la de Santana? La de Santana fue más bonita, se casa con Dolores Tosta y le da sus regalos, eso tómalo en cuenta, por favor, ahorita vas tomando nota. Todos los que vayan con regalo, si no, nos reservamos el derecho de admisión. Sí, no, 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 si no se caen ahí con los centenarios a la entrada, yo me los entregan a mí, yo los puedo administrar. El wedding planner es el que va a recoger los regalos. Entonces Santana, lo primero que hace es darle unos regalos a Dolores Tosta, le regala una cigarrera, pues gran cita, porque en aquella época se usaban los puros. ¿Una cigarrera de boda? De boda, de platino y recamada de diamantes. Ah. O sea, digamos, al más puro estilo Kardashian, o sea, sí. ¿De ahí se inspiraron las Kardashian? Sí, 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 de ahí se inspiraron. Estilo puro Kardashian, claro. Luego ella va a la boda con un traje muy elegante. Ella te hicieron tu meme. Trueba wedding planner. Y estuvo, ahí está, ya. Ahorita no lo vais a perder para publicitarme. No puede ser. Para publicitarme. Y en el vestido de boda, eso tómalo en cuenta, porque rima con el rosa. Traía, si mal no recuerdo, seis o doce relojes. ¿En dónde? ¿Colgados en el... De la cintura. Pues, si no, ¿de dónde? Entonces... ¿Pero relojes de cadena? Sí, de cadena, sí, onda pachuco. ¿Pero para qué doce, pues, si con uno ves la hora? Pero tú, el chiste es presumir. ¡Ah! Y en aquella época era muy como las joyas. Solo te cuelgas doce celulares. ¡Dos, ándale, doce celulares! ¡No, cómo! Pues es lo que te estoy diciendo, que no rima. Te vas a poner tus doce relojes así, tipo Dolores Tosta. Y esos relojes eran las joyas más caras que había. Entonces, por eso te pon... No creas que eran relojes así, de estos Timex chafones y digitales. No, no, no. Verán de cuerda, recamados también de joyas, con esmaltes maravillosos. Y las mujeres los usaban. Pero no los usaban para ver la hora. ¿Entonces? Pues es un adorno. Es decir, cuando tú te pongas tu sombrero para la boda, así, rosa... Mi Pamela. Tu Pamela. Ah, voy con Pamela también. Sí, sí, sí. Válgame, Dios. No, 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 no. Entonces, ese sombrero... O sea, todo muy austeridad republicana. Exacto, sí. No, ¿cuál austeridad republicana? Dispendio monárquico. ¿Qué chingos? O sea, ¿cómo vamos a andar con austeridad? O sea, por favor. Ay, ya me dio un chato. Basta. Ay, ya ronqué. Entonces, llega Dolores. Tú te pones el sombrero como Dolores Tosta y no era para taparte el sol. Es para verte cookies. El traje de Dolores Tosta nos muestra algo importantísimo en las bodas. Que el traje no sirve para vestirse ni tampoco para desvestirse. El traje sirve para destacar, para ser el centro absoluto de la mirada. Y entonces, la Dolores Tosta llega con más luces que un árbol de Navidad cuando ni siquiera electricidad abría. Entonces, recamadísima. Oye, ¿y las bebidas? No, pues la boda es en el Palacio Nacional. Que a lo mejor nos lo prestan, pero no te hagas muchas ilusiones. No creo que me lo prestan en el Palacio. No quitemos el dedo del renglón. Capaz que nos lo prestan. Y ahí lo hacen en los patios. Y dan de beber algo sensacional. Porque en aquella época ponérselas con algo importado pues era muy difícil. Y entonces, mandan importar desde meses antes a Veracruz barcos enteros con bebida europea. Y entonces las mandan en mulas. Claro, yo me imagino que la champaña y todo llegó más amarreado que otra cosa. Pero bueno, eso es otro problema del traslado. Y hay chorros de bebidas. Y tiene esa boda algo fuera de lo común. Que nunca se había hecho. Es un buffet. Ah, caray. Pararte a servir en una boda. ¡Qué relajo, maestro! No, pues no eran muchos invitados. Pero los que entran en los patios de Palacio Nacional. Pues muchos. Pero es que nunca se había hecho. Era lo más moderno. O sea, ahora ya se hace cualquier... A la menor provocación. Y para que la boda saliera bonita la reseñaron en absolutamente todos los periódicos. Pero ya ves cómo son algunos periodistas malvados que les gusta hablar mal de don Antonio. O sea, de Santana y de su esposa. Y le criticaron la boda. Bueno, los mandaron a Veracruz de vacaciones a San Juan de Ulúa unas semanas para que entendieran que el buen gusto está. Esta idea de la boda con altos vuelos de Santana, que yo creo que es una de las bodas políticas más notorias del siglo XIX. Sí. Por ejemplo, la de don Porfirio fue muy discreta. Fue una boda con no más de 200 invitados. Sí, con un gran buffet. Sí, con un gran menú. Sí, con muy buenas bebidas. Pero nada extravagante. Nada extravagante. ¿Cosas extravagantes, maestro? A ver, 30 segundos para irnos a pausa. La boda... Extravagante. La más extravagante de fiestas que se ha creado en toda la historia por algún político es la del Shah, cuando se celebró su dinastía. A ver, vamos a anuncios QTF. Regresamos con la boda del Shah. ¿Te acuerdas la de Berlusconi? ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? Son palabras mayores. No, 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 no. No, válgame. Bueno, anuncios QTF, las... Bueno, nada más para entender. Este que fue acusado de prostitución de menores. En la boda, el Berlusconi llevó odaliscas. Odaliscas, las que bailan así, que te... Menores de edad. No, 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 era aquello, Sodoma y Gomorra, pero con menores de edad. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No, no, no, no! Anuncios QTF. No, bueno, bueno. A ver, vamos con la boda. Estamos hablando de eventos, de políticos en el mundo que han derrochado y más allá, en algún evento. Sí. O el 15 años, o la boda, o la luna de miel. Nos acordábamos en México de Jorge Vergara, que se fueron a casar a la India. Sí. Un paquete todo incluido para los interesados en los festejos, de 30 mil dólares. Entonces, tú pagabas tus 30 mil dólares y acababas allá en casa del Aydapur. Claro, es un lugar así. En la India, en la ciudad de los lagos, famosísima. Y ya andabas, pero en lanchita, pero en avión privado, pero comías delicioso, pero una cosa... Ahora, 30 mil dólares no se me hace caro para tanto. Son 600 mil pesos. Te sale más barato que una boda de estas de adeveras. A ver, ¿cómo fue la del Shah? La del Shah es el festejo de su dinastía. Ándale. Cuando hace este festejo, manda a hacer una alfombra de estas persas, como debe de ser, que medía... No recuerdo si eran cuatro o cinco kilómetros cuadrados. ¿De cómo? ¿Cuatro o cinco kilómetros cuadrados? Cuadrados de alfombra. Persa. Verde. Verde. Para ponerla en el desierto. ¿Cómo te quiero decir verde? No, pues, si es que... Oye. A ver, ¿mata mesa? No. Y luego en medio... No, no, pues no hay manera. O sea, una tienda que se veía grande. ¿De otros cuatro kilómetros? Pues yo supongo. Tienda árabe. Tienda árabe. Y adentro de esa tienda fue la fiesta. Perdón, ahí sí, esa no te la organizo. La marquesa es un poco más chica. O sea, es un problema de la marquesa, no de falta de voluntad. Es decir, es muy probablemente la fiesta más galana del siglo XX. Del Shah de Irán. Del Shah. ¿Quién viene después a México un tiempo? Cuando ya le dan el golpe de Estado. Híjole, qué cosa. ¿De veras cuatro kilómetros? Tío, ponle tú, te lo dejo en tres y medio o en cinco. Algo así. Saqué un promedio aritmético. Pero de igual. Y de persa. Sí. Ahora, tú piensa en esa alfombra persa de adeberas. ¿Tú cómo sabes que una alfombra persa es valiosa? La gente dice por el número de nudos. No es cierto. Una alfombra persa es valiosa por el número de ojos. Es decir, por el número de gente que se quedó ciega haciendo los nudos. Híjole. Híjole. No, no, no. Qué terrible lo que estás diciendo, José Luis. Trueba, Lara. Párate sobre los ojos de... Pues yo no sé cuántos. Digo, perdón. No, no, no. Pues para cinco kilómetros no inventes. No son un demonio de kilómetros. Imagínense la... Es la soberbia. Sí, fíjense que el otro día platicaba. Si yo tuviera, por ejemplo, el dinero que tiene Elon Musk, no estaría pensando en conquistar Marte. No, hombre, eso da igual. Ya el dinero lo tengo y en Marte no me conoce nadie. Entonces, en la Tierra, pues la mitad de tu lana, hombre, de todas maneras, la otra mitad te va a alcanzar para nueve, diez generaciones en adelante. Sí. Y que tú vivas como rey toda esta vida. Sí, sí, sí. La mitad haces labor social, hombre. Algo parecido a lo que hizo Bill Gates. Como Bill Gates con la fundación. Que fue más o menos la mitad, hasta donde yo recuerdo, de su lana y dijo, bueno... Sí, no andas pensando en conquistar Marte. No, 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 no. Te vas aquí a Barranca del Muerto y verás si no sacas a gente de la pobreza de ahí. Hombre, y limpias, ¿qué quieres? Imagínate. Pero este tipo de ceremonias, de fiestas del poder, la más popular es justo la boda real. Sí, las bodas reales son... ¿Ya han visto una boda real? Hombre. La de Diana fue una cosa espeluznante preciosa. Preciosa. Lástima del... de la parejita. No, yo creo que estuvo muy bien la parejita. No. No, claro. Sí, Carlitos. Carlitos, porque, ojo, una princesa tiene todos los derechos, menos uno, casarse por amor. Y eso fue lo que ella declaró en una entrevista. ¿Te acuerdas? Todos los derechos que se te peguen. O sea, ¿qué quieres? Guardias a caballo, con sus corazas de plata y sus sombrerotes de piel de oso. Y estoy hablando en serio. Y con tus casacas teñidas con grana cochinilla, como son las inglesas. Sí, carroza de oro, hombre, y luxea. Amor, ¿como pa' qué? Sí, era lo que platicábamos Santiago, Emilio y yo con el público más inteligente de la radio de la televisión al principio del programa. ¿Dónde cabe el amor? Pues en el dinero. No. ¿En la posición? ¿En el poder? ¿En la herencia? Estás cumpliendo una obligación ciudadana. Pues sí. La única obligación de una princesa recién casada, perdón lo que voy a decir, pero es horrible, pero yo qué culpa tengo. Yo llegué y ya había pasado. Es que se tienda de espaldas, abra las piernas y piense en el reino. No, pero espérame. Deja tú solo... Dos de preferencia. Queda claro, dos de preferencia y que la primera no sea niña. Ándale, porque ya valió. Ya la cajeteaste. Y eso, ¿cómo lo vamos a andar fabricando? Algún día me topé con una persona que me decía lo siguiente, maestro, a lo mejor es una locura, pero me dejó pensando. Las mujeres como las vacas tenemos el mismo ciclo menstrual. ¿Estamos? Claro. Bueno, en un rancho a ti te interesa tener más toros, porque eso cuesta más para que tengas luego más vacas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hacen a través de un cálculo de toros y vacas de cuándo tienen que copular o como se diga... O hacer la inseminación. Exacto. O la inseminación para que sea toro y no vaca. Y que eso mismo se puede hacer en nosotros. Pues no me sonó tan tarugo, pues. Pues, ¿por qué no? Pero pierde su gracia. No, yo digo para calcular que sea un niño que sea el heredero rey, porque si no... Sí, es de muy mal gusto que las princesas tengan niños primero. Ya después se pueden aventar. Es un relajo. Sí, claro. ¿Cuántos judíos? Fíjense, yo me acuerdo de un amigo judío, que ese sí era judío. Ven que hay muy ortodoxos, en fin. Él, su primera hija, pues fue la niñita. Y la niñita pasó a partir el matrimonio porque no fue niño. Sí. Sí, hay gente que espera el varoncito, pues. Claro. Pero esa boda real sirve para algo que no tiene que ver ni con el amor ni con otra cosa. Sirve para mostrar la posibilidad de vincularte con tu pueblo, mostrarte con tu pueblo. Y te tienes que mostrar... Y, bueno, representar a tu pueblo también. Claro. Tú piensa que Todopoderoso, cuando hace alguna celebración, me da igual si es cívica o de cualquier otra cosa, lo que hace es mostrarse ante el pueblo de la mejor manera que puede, para poder conectar con él. Da igual si es dar unos campanazos el 15 de septiembre o si es una ceremonia mucho más seria o funesta, perdón, luctuosa, como la de los niños héroes. No. En este caso, lo primero es conectar con el pueblo. Y la segunda es mostrar el poder del imperio. Es decir... Y para eso tiene que haber derroche. Claro. ¿Cuánto medirá la cola del vestido de una boda real? Un chorro. Yo me acuerdo el de Diana en la tele y eran, te digo, 10 metros. No sé, o sea, tú veías la catedral y se notaba. Y la catedral no es así como un santuario chiquitito. Es un animalón el edificio. Oye, maestro, Alcudia Vargas, fíjate, gracias Fernanda, maestro, a todo el equipazo, qué grandes colaboradores. Después de 17 años de escucharte y sabiendo que no comparto muchas ideas contigo, sin ser fanático, he podido ingresar un comentario a través de esta red. Saludos a ti y a cada uno de tus colaboradores desde Veracruz, Puerto, hoy de fiesta. Hecho. ¿Ah, sí? Muy bien. Pues ya. Ya. ¿Tu boda fue muy sacalepuntada? No, fíjate que yo soy malísimo para las fiestas y cuando se me ocurren me mandan al carajo. Entonces, pues no, 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 yo ya no partí. Solo organizaré la tuya. Pero bueno. Dice Omar Mesa, me da un chingo de risa tu risa. Pues sí. Ahora, si tú volteas a México, hay otro tipo de fiestas que sirven para que los poderosos ratifiquen su condición. Por ejemplo, pongo un par de casos que valen la pena. Agustín de Iturbide y Benito Juárez. Benito Juárez, cuando ya está cayendo el imperio, se viene desde Paso del Norte y en cada ciudad le componen una sinfonía, una marcha, un poema. Y viene desde allá arrastrando poesía. No, no, no tenemos que seguir platicando de las bodas, maestro. Dice, por favor, ya gobiérnense. No puedo estarme riendo con estas carcajadas en la oficina. Me voltean a ver como si estuviera yo loca. Pues te digo. Pues sí. Bueno. Ponle fuerte. Ponle fuerte. Ponle recio. Ya, déjate. Fíjate, el enlace celebrado en Versalles, 55 millones de dólares. 55 millones de dólares. Eso sí es, Pache. Jamás los ocuparía en una boda, pues me los gastaría. Never. Anuncios QTF. Ya me va a tocar menos presupuesto.